Música Mare Puchatán, llevas en la corbana, llevas a bailar, la burra chica guapa, pasan señores, quien tira una peseta, díganmelo a mí, que yo soy pobreza, porque les pobreza es cuando van a dormir, porque en la camisa curta hay el culo a rubir. Música 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 Miño, 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 troli, troli, trolero, miño, 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 troli, troli, trolo, un, dos, tres. Música 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 La chata merenguera, hui, no, teo, con la estampina, rico, rico, gran, con la estampina, lairó, lairó, se va a venir, paio, lairó, lairó, la alcaldera, soiana, hui, no, teo, 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 una burra, tricot, tricot, tram, teo, una burra, lairó, lairó, vestida, camiçó, lairó. Música Música Que es menja l'escarrope, guip, no, teo, con cocafina, tricot, tricot, tram, con cocafina, lairó, lairó, com la estampina, lairó, lairó, lairó. Música 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 Música